Los trabajos de investigación de campo que desarrollan científicos de la Universidad Nacional Autónoma de México en Michoacán no se han interrumpido por las condiciones de inseguridad en Tierra Caliente, dijo Gerardo Bocco Verdinelli, director del Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental Campus Morelia. Informó que son 11 años trabajando en varios municipios de esa región que registra alto índice de inseguridad, pero al respecto refirió que el mensaje es que no solo pasan cosas malas, pasan cosas muy buenas, pues dijo que la gente es muy buena, es de trabajo y honesta, además de que ha extendido su confianza a los investigadores en referencia a las corporaciones agrarias de Arteaga, La Huacana y Churumuco, donde el SIGA emprende proyectos de ciencia, por lo que espero seguir trabajando sin problemas. Con información de Teresa de la Torre, Voz, María Selvarela.